Siguen los entrenamientos de los campeones nacionales y me encuentro con una nueva integración a los entrenamientos de los tígeres del Licey. Nomar Mazara ya está en el equipo y estuvo practicando desde temprano aquí en Jubey Boca Chica. Nomar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está la salud? ¿Y cómo has visto estos entrenamientos hasta el momento? Me siento bien, gracias a Dios. Me siento contento de entrar al equipo y comenzar la práctica de hoy. Tú sabes, de ahora en adelante tratar de dar lo mejor de mí y tratar de hacer el equipo y de que ellos me den la oportunidad de jugar un par de juegos aquí. Mucha gente, sobre todo los fanáticos, estaban ansiosos de verte accionar acá, diciendo cuándo le van a dar la oportunidad. ¿Hay alguna limitación del conjunto de Texas de grandes ligas, de la categoría a la que perteneces o simplemente te dieron luz verde para ver hasta dónde podrías llegar? ¿Qué te digo? Al principio ellos no me querían dejar jugar, tú sabes, porque jugué muchos juegos este año, tuve muchos turnos, pero después ellos me preguntaron y se sentaron a hablar conmigo y me preguntan si yo quería jugar y les dije que sí, ¿por qué no? Y ellos me dijeron, ah, bueno, te vamos a dar la oportunidad de tu jugar, pero no vas a jugar lo que tú quieras si no vas a tener un límite, que me dijeron que fue hasta noviembre. O sea que si juego, voy a jugar pocos juegos, nada más, no voy a jugar mucho. O sea, probablemente si estás con el equipo desde el primer día, puedes jugar un mes o quizás unos 21 días, que es básicamente el tiempo que le dan a los jugadores con proyección como tú. También te dijeron algo en lo que deberías trabajar, porque tú sabes que el invierno se utiliza para eso, para el desarrollo también de jugadores que con tus características buscan, digamos, desarrollarse un poco aquí en el invernal. ¿Te dijeron algo de eso, algo para mejorar y enfocarse aquí en el béisbol invernal? Yo te digo, ellos siempre me tienen una meta de que siga desarrollándome como pelotero y que siga, sabes, trabajando duro en el gimnasio, en todas las cosas, pero yo siempre no me gusta descansar, tú sabes, siempre hay algo nuevo que aprender, me gusta siempre trabajar mucho en mi defensa, hacer mi gimnasio, tú sabes, ponerme fuerte, eso es todo, ellos no se enfocaron específicamente en una cosa, sino que me dijeron que me siga desarrollando como pelotero y ya. Y tú personalmente, ¿entiendes que sí puedes utilizar esto como para mejorar qué? Tú sabes que tus condiciones de bateador ya las conocemos y otras habilidades, ¿vas a trabajar acá? No, claro, imagínate, es un orgullo tú jugar aquí mismo en tu pueblo y con muchos fanáticos, que no es lo mismo, aquí tú entiendes lo que te están diciendo, aunque yo soy inglés, pero como quieras, no es lo mismo, la bulla aquí y todo eso, va a ser una buena experiencia, tú sabes, y nada, yo voy a tratar de disfrutarlo, pero tú sabes, en el país de uno no es lo mismo que estando allá. Se te nota la emoción de participar con los tígeres del Licei y yo me imagino ya cuando los fanáticos se enteren también de que ya te integraste al equipo y de que ya estás en Hubei, un mensajito a toda la fanaticada del Licei que nos ve a través del Licei TV y al público en general que va a disfrutar de este torneo, Mazara. Bueno, hay alguna persona que ellos ni sabían que yo estaba en aquel país y ni pensaban que yo iba a jugar con el Licei, nada, estamos aquí y yo voy a tratar de dar lo mejor de mí para hacer el equipo y darle lo mejor a ustedes y que vengan a disfrutar los juegos. Muchísimas gracias y seguimos con más del Licei TV. Gracias a ti.